las mejores frases de cant el filósofo de la razón sobre el ser humano y la vida el pensador de konigsberg ciudad de prusia hoy perteneciente a rusia tenía claro que con el poder viene la responsabilidad y manuel cant 1724 a 1804 es el gran filósofo de la razón la forma de entender el mundo cambió con él le debemos el gran cambio que se produjo a la hora de pensar es el filósofo de la ilustración algo que hoy resulta mucho más necesario que nunca can cuenta con obras imprescindibles crítica de la razón pura crítica de la razón práctica y crítica del juicio en todo su trabajo trató de responder a tres grandes preguntas que puedo conocer que debo hacer y que puedo esperar hay frases de cant el filósofo de konigsberg ciudad de prusia hoy perteneciente a rusia que quedarán para siempre las mejores frases de immanuel cant el sabio puede cambiar de opinión el necio nunca la larga ausencia de sexo convierta a una persona en neurótica la libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades de donde viene el ser humano todos lo sabemos a donde quiere llegar pocos lo conocen sin el hombre y su potencial para el progreso moral toda la realidad sería un mero desierto una cosa en vano sin propósito final no es necesario que viva feliz mientras viva pero si es necesario que lo haga honorablemente hay algo espléndido en la inocencia pero no se puede proteger muy bien y es fácilmente seducida en sí misma la belleza es asombrosa y conmovedora o es risueña y encantadora la religión siempre se traduce en el reconocimiento de todos nuestros deberes y obligaciones a través de las escrituras divinas la experiencia sin teoría es ciega pero la teoría sin experiencia es simple juego intelectual no somos millonarios por lo que tenemos sino por lo que podemos hacer sin tener ningún recurso material en todos los juicios en que describimos algo como hermoso no permitimos a nadie tener otra opinión de la torcida madera de la humanidad no se ha hecho ninguna cosa recta la iluminación es la liberación del hombre de su inmadurez autoinducida la inmadurez es la incapacidad de usar la propia inteligencia sin la guía de otro la libertad no determina nada con respecto a nuestro conocimiento teórico de la naturaleza al igual que el concepto de la naturaleza no determina nada con respecto a las leyes prácticas de la libertad lo sublime siempre debe ser extraordinario y lo bello puede ser pequeño pero lo que debe quedar claro es que lo sublime debe ser simple a diferencia de lo bello que puede ser adornado y redecorado constantemente la mujer anhela el autocontrol del hombre solo algunos pocos han seguido un camino fijo y han logrado huir de la inmadurez mediante su propio cultivo del pensamiento en alguna oportunidad tuve que negar el conocimiento para permitir tener un espacio para la fe que negar el conocimiento para la vida trata a las personas como un fin nunca como un medio para un fin vemos las cosas no como son sino como somos nosotros el hombre es celoso si ama la mujer también aunque no ame la felicidad no es un ideal de la razón sino de la imaginación con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan bien puedes erigirte un monumento la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte el derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos la libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades el que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres todo conocimiento debe directa o indirectamente a través de ciertas representaciones relacionarse en última instancia con nosotros con la sensibilidad porque de ninguna otra manera puede darse un sentido a nosotros tuve que eliminar conocimiento para hacerle espacio a la creencia la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con las mejores mentes de los siglos pasados la ciencia es el conocimiento organizado la sabiduría es la vida organizada los pensamientos sin contenido están vacíos las intuiciones sin conceptos son ciegas mientras más ocupados estamos más agudamente sentimos lo que vivimos somos más conscientes de la vida atrévete a pensar